En Unicentro Cúcuta siempre nos hemos esforzado por brindarte el mejor lugar para compartir y disfrutar. Ahora nuestra prioridad es hacer de Unicentro un lugar seguro para ti. Queremos contarte algunas medidas que hemos implementado para tu seguridad. Realizamos desinfección ambiental por aspersión diariamente en todas nuestras instalaciones. Hemos instalado lavamanos y gel antibacterial en diferentes puntos de fácil acceso para tu uso. El uso del tapabocas es obligatorio en nuestras instalaciones. Al ingreso del parqueadero se realiza toma de temperatura al conductor y sus acompañantes. Quienes al ingresar deberán bajarse de sus vehículos y tomar el sendero peatonal. Luego lavar sus manos para entrar a nuestras instalaciones. Habilitamos solo el 40% de la capacidad en el parqueadero para que exista un espacio entre cada vehículo y te puedas desplazar con tranquilidad. Hemos señalizado diferentes espacios en áreas comunes manteniendo la distancia, como bancos, cajeros automáticos, pagos de servicios, baños, entre otros. Tomamos la temperatura al ingreso del centro comercial por puertas peatonales, cumpliendo con la resolución 666 del Ministerio de Salud. Implementamos un sistema para controlar el número de personas permitidas dentro de nuestras instalaciones. Por eso es importante presentar tu cédula al ingresar al centro comercial. Desinfectamos continuamente pasamanos, botones de ascensores y demás puntos de contacto. Acatando las recomendaciones de los organismos encargados, te agradecemos salir del centro comercial tan pronto finalices tus diligencias. Recuerda lavar tus manos y prendas de vestir al llegar a casa. Unicentro te cuida y juntos nos cuidamos.